Bueno, pues que con la fase 3 agravada de la crisis sanitaria, pues nos han cerrado los gimnasios, las instalaciones deportivas y salas de actividades dirigidas. Entonces, pues bueno, creemos que no es justo solamente que estemos, a ver, no somos partidarios de que cierren nada, partiendo de esa base, pero mucho menos los gimnasios, porque tampoco, o sea, somos un sector que nos dedicamos a trabajar con la salud, a mejorar la salud de las personas y creemos que no se nos está teniendo nada en consideración. Nosotros ahora mismo estábamos trabajando con un aforo del 25%, que eso supone, pues bueno, por metros cuadrados de local que tenemos, unas 12 o 13 personas en la sala de máquinas y 6 personas en actividades dirigidas, todos con mascarilla y todos tenían la obligación de desinfectar el material que usasen, tanto en máquinas como en dirigidas, ¿vale? Nos ha costado también un esfuerzo con la gente el intentar concienciarles de que hicieran eso o era eso o no era nada, obviamente, y aparte un gasto económico que nos supone todos los meses en productos de desinfección, en papel para limpiar, en fin. Yo no sé cómo no hay más gente todavía que no está en la calle, porque realmente nos ha golpeado a nosotros fuerte y, bueno, y a nuestros compañeros de hostelería y tal, pero es que al final es que somos todos. Pues nada, yo llevo el club de taekwondo de aquí de Alcañiz, el Cabral Team, y nada, pues después de los meses que tuvimos que estar cerrados con finados, pues retomemos la actividad en verano, empecemos muy poco a poco con aforos limitados y demás, y empecemos a levantar cabeza porque de una manera, luego tuvimos que restringir más el aforo porque no era suficiente, lo hicimos con todos los protocolos de seguridad y sanidad y, claro, ahora nos ha venido esto que tenemos que cerrar y, claro, de un principio es comprensible porque la situación lo requiere, pero, claro, estamos viendo que es un sector que está saliendo demasiado perjudicado y creemos que el porcentaje de contagios no es tan alto, para nada alto, como para tener que cerrar. Yo creo que con las medidas que se nos impusieron podríamos seguir con la actividad y, aparte, que es un bien en común para la sociedad, con lo cual, si antes éramos 16, 17, pues lo hicimos a 9, 10, luego con estas últimas restricciones lo dejamos en 6 personas, pero, claro, al final ahora nos ha tocado cerrar desde la semana pasada y ahora estamos intentando ver con clases online, ya que llevo muchos críos y al aire libre, pero, claro, el tiempo ahora pues no acompaña mucho, con lo cual, pues estamos ahí viendo a ver, evitando sobre todo eso, que no tengamos que cerrar. Pues actualmente estamos cerrados, no tenemos instalación, la semana que viene empezamos a entrenar en la calle, pero ya podemos ver, debido al tiempo tampoco podemos realizar mucha actividad física con nuestras jugadoras. Nosotras este año, por ejemplo, el equipo senior femenino de segunda división hemos tenido que cancelarlo y lo que es equipos escolares no lo hacemos a punto de la liga escolar por el riesgo que conlleva, lo único que pedimos es que nos dejen seguir entrenando, sobre todo por el esfuerzo físico de las niñas. Pues en el bolivón, en nuestro club, estamos 126 niñas, niñas y niños del Bajo Aragón, porque tenemos gente de Cáspec, Castelcerar, de Ginebrosa, de aquí de Alcañiz, luego el otro club también está afectado y como nosotros estamos afectados, la mayoría de los clubes de Alcañiz, balonmano, intersala, baloncesto, gimnasia rítmica, que es un deporte minoritario, pero tampoco tiene instalaciones para realizar actividad. Soy el padre de una de las instructoras, que es Sandra Torres, del gimnasio. En establecimientos de este tipo, en una ciudad pequeña, normalmente se toman todas las medidas necesarias y de prudencia, pues para que no haya, se respeten todas las normas de distanciamiento, de higiene, temperatura y demás, y que creo que el riesgo es mínimo. El gimnasio se puede decir que es prevención y demás, y uno de los medios que contribuye a la salud mental, física y demás de las personas, y a dar ánimo para emprender una jornada con entusiasmo y soportar todos los inconvenientes que ya trae de por sí la situación actual. ¡No somos la solución! ¡No somos el problema! ¡No somos la solución!